Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinal con esa imagen de la ciudad de Santo Domingo Ana Mercia Otaña, Mario Espinoza, Domingo del Pilar y quienes habla Percio Malonado para recibir justamente a un alcalde de la segunda ciudad más importante del país el doctor Gilberto Cerulli, alcalde de Santiago y además candidato de nuevo del Partido Revolucionario Dominicano y del PDI para estas elecciones Así es, buen día, bienvenido Muy buenos días a ustedes ¿Cómo dejó Santiago? Desde ayer lo dejé, una noche Bajo lluvia Sí, mucha lluvia, más de 10 días Qué raro eso porque a los santiagueros no lo usaron Lo que pasa es que en la mañana hicimos una extraordinaria actividad en Cienfuegos Y bueno, ya en la tardecita vine a Santo Domingo a una entrevista y aproveché ya a dormir aquí porque irse y volver, como que es medio duro Pero mucho honor de estar aquí con ustedes ¿Cómo inciden las lluvias en Santiago? Porque aquí, por ejemplo, tenemos el inconveniente del problema del drenaje de que las calles se inundan con menos lluvia que la que ha estado cayendo para allá Bueno, lo primero que hice en el año 2010 cuando llegué fue intervenir todo el sistema pluvial del centro de la ciudad Después más tarde, cuando hicimos la intervención del hoyo de julia Ahí el agua tenía un entaponamiento a 20 metros de profundidad que entonces eso se convertía como un reservoir de acumulación de agua que obstaculizaba que todo el sector de lo que es de los jardines, la 27, la Estrella Sagrada todo esto se inundaba con la solución del hoyo, la transformación que hicimos pues resolvimos esta situación igual que las intervenciones que hemos hecho en la 27 y en otras avenidas y en las cañadas por igual y al día de hoy el problema de la lluvia en Santiago si ocasiona algún trastorno sería de 15, 30, 45 minutos no creo que dure más de una hora es muy diferente a Santo Domingo A propósito de laguna una laguna que hay en la Estrella Sagrada creo que hay un cine que se llama Hollywood o algo así Bueno, esa propiedad no es municipal es una propiedad privada Pero eso se llena de agua y se genera un problema colectivo Hemos hablado con los propietarios inclusive son amigos le hemos dicho que la ciudad como tengo equipos creo que soy el único ayuntamiento de este país por eso puedo hacer tantas ejecutorias que tenemos equipos pesados y hemos hecho un estudio además y estamos en plena disposición para ayudar a resolver este problema pero como ustedes entenderán yo no puedo ir a intervenir un solar, una propiedad y el interés municipal no está por encima del interés privado Bueno, es que ya esas son situaciones con implicaciones hasta legales Usted habla de los trastornos uno de los trastornos de hecho que está muy vinculado a las lluvias o a las inundaciones ese es el tema de la basura ¿Cómo anda Santiago con relación al problema tradicional de basura? Mira, cuando hay lluvias permanentes pero tú no puedas faltar porque tú vas cambiando de espacio de la seda donde tú vas depositando los desechos con las lluvias esto se constituye en un verdadero trastorno y la densidad pluvial que hemos tenido en esta última quincena de verdad es que nos ha ocasionado trastornos severos en el extremo de que hay momentos que los camiones aún llenos de los desechos no pueden penetrar hemos tenido que intervenir con maquinaria pesada igual en medio de las lluvias tratando de resolver esta problemática estoy teniendo problemas en estos días señor Cerulli ahora usted está aceptando que tiene problemas y yéndonos ya al plano político ¿cómo dicen los numeritos? No, 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 que tenemos problemas de la... Sí, pero justamente un problema de basura que está ahí en el vertedero nosotros por ejemplo estamos invirtiendo en la construcción y ya está en su etapa final que no es que es una promesa de campaña es que la estamos terminando ya la primera recicladora mecanizada de la República Dominicana y la más grande de América Latina donde vamos a poder reciclar en un día 600 toneladas en la primera etapa de esta empresa que es en alianza público-privada que se ha podido ejecutar este proyecto un proyecto que además por ejemplo si tú reciclas con los buzos en este momento estamos hablando que lo que tú logras reciclar es un 1.5 un 2% de los desechos que llegan con esta empresa nosotros vamos a reciclar entre un 35 y un 40% al tener esto estamos diciendo que la basura la vamos a convertir en valor que se vende que genera recursos y que le podrán entrar cuantiosos recursos al Ayuntamiento de Santiago para ser destinado en lo fundamental en la mejora de la recolección de nuestro desecho sólido justamente por eso contéseme mi pregunta ¿cómo andan los numeritos en Santiago ya que usted ha esbozado aquí que está haciendo trabajos que no lo hace ninguna alcaldía de nuestro país ¿cómo anda su posición con relación con relación bueno usted dice que el único Ayuntamiento que tiene equipo propio y que va a tener una maquinaria ningún otro lo tiene ¿cómo andan sus números? bueno yo creo que excelente lo que yo estoy viendo si pudiésemos presentar aquí la diversidad de las actividades que hemos venido desarrollando en el seno del pueblo como ustedes pueden ver estas son actividades que la logran apenas los presidentes los candidatos a la presidencia de la república nosotros tenemos una presencia permanente en los sectores caminando día y noche sin importar las lluvias ustedes podrán ver actividades ahí bajo lluvia visitando nuestro pueblo saludando abrazando a los hombres un beso a las mujeres recibiendo el calor humano que un pueblo cuando ama a alguien cuando le reconoce virtudes que no quiere decir que usted no tenga defecto porque todos los seres humanos tenemos defecto y las gestiones no son perfectas pero las encuestas que dicen excelente nosotros ahora mismo estamos no no nosotros estamos ahora rondando alrededor de un 33% sobre usted quien está que otro candidato puede ser mira lo que yo te puedo decir es que voy a ganar por mucho las elecciones en el año 2010 para que ustedes tengan una idea Gilberto Cerulli ganó con 110 mil 700 votos en este en esta oportunidad mi fortaleza en la capacidad de movilizar al pueblo está entre un 15 y un 20% por encima es decir estas actividades que ustedes están viendo es difícil que por ejemplo ayer en Cienfuego miles y miles de ciudadanos bajo el sol a las 11 de la mañana caminamos más de 3 kilómetros bajo el sol gente que lo hacen con amor pero es que yo le he entregado al pueblo de Santiago más de 500 grandes obras es que transformamos las rotondas las convertimos en espacios viales controlados por la semaforización es que nosotros hemos intervenido los hoyos de miseria cuando hice deben de recordar vuelta larga que fueron 120 apartamentos 2.5 kilómetros lineales de saneamiento de la cañada 21 local comercial un puente la avenida el ornato el parque el anfiteatro la minicancha 77 parqueos la gente pensó que no iba a terminar ese proyecto y lo terminamos con el aporte del sector empresarial de Santiago y del país que de los 74 millones que costó el proyecto apenas gastamos 74 millones es decir ellos me aportaron de esos 74 40 millones de pesos en materiales pero después de eso interviene el hoyo de Julia ahí saqué 96 familias de ese hoyo de miseria transformé eso conecté en ese mismo hoyo la avenida Sabana Larga con la Bartolomé Colón amplié el puente de la Bartolomé Colón en dos carriles más ahí mismo entonces inauguré Colinas del Yaque que lo inauguró mi amigo el presidente de la república 96 apartamentos que vivían en el hoyo de Julia y en el hoyo construí 24 apartamentos más es decir implementando acciones que tienen que ver en lo fundamental que es lo que ha sustentado se ha sustentado nuestra gestión primero la transformación urbana segundo la conectividad tercero mejorar a Santiago en lo vial y cuarto en lo social con impacto en lo sanitario y en lo medioambiental fíjense que una política bien planificada y dirigida por ejemplo por la profusión de publicidad que hay en Santiago en la zona en favor de Abel Martínez y por las encuestas que ellos han dado a conocer se dice que estaría casi en un 70% la intención de voto por Abel Martínez bueno el podría terminar como el va en un 100% ahora yo lo que lo reto primero se organizó un debate en el país no quisieron venir al debate pero porque no vienen al debate una política del partido no 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 porque en el caso especial de Santiago él no conoce Santiago él no tiene propuesta para Santiago pero es que tú tienes que ver en 15 años que lleva el PLD en el gobierno por ejemplo él y yo llegamos juntos como diputados 8 años después se quedó 6 años más entonces yo lo reto que me diga un solo proyecto de ley en favor de Santiago pero además manejando tantos recursos que se manejan de la Cámara de Diputados ustedes lo saben que son miles de millones el presupuesto de la Cámara para 200 o 300 personas es 4 veces el presupuesto de Santiago para un millón de personas que habitamos ahí y 300 mil personas que implan instalar en diario ¿han sido utilizados esos recursos en favor de su candidatura en Santiago? bueno yo no estoy hablando de ese tema yo no me meto en eso pero yo si le estoy preguntando de ese tema yo lo que le estoy diciendo que él no ha hecho nada por Santiago ni lo va a hacer una cosa es dirigir la Cámara de Diputados aquí en un paraíso digamos donde abunda todo y dirigir a Santiago que se maneja con un presupuesto altamente deficitario ustedes saben que Santiago recibe menos de 2 millones de dólares mensuales que la ley manda un 10% sobre el millón de personas y se da en promedio un 2,5 en base a 535 mil habitantes oigan bien 535 mil cuando Santiago solo votantes tiene cerca de 600 mil ¿no le parece como contradictorio? Alberto durante toda la entrevista usted ha venido informando escribiendo todas las ejecutorias que ha realizado pero me gustaría saber y sobre todo para los municipios de Santiago ¿cuáles son las propuestas para la nueva gestión? ¿qué usted haría ahora? ¿qué está pendiente para Santiago? bueno mira mi amor la Biblia dice por sus hechos lo conoceréis nadie puede presentarse sin tener ¿verdad? una carta de presentación una carta de legitimidad mi carta de presentación es que he trabajado con amor con dedicación sacrificando mi familia y a todos los necesarios en favor de mi pueblo de que le he entregado a Santiago más de 500 grandes obras ¿pero qué usted haría ahora? te voy a decir ahora de que he transformado institucionalmente hablando el ayuntamiento de Santiago de que nos hemos ganado dos premios en dos años consecutivos a la buena práctica y a la transparencia entregado por el mismo ministerio de la administración pública y por el excelentísimo señor presidente de la república de que hemos sido reconocidos por el BIT el Banco Interamericano de Desarrollo y somos hoy una de las 40 ciudades emergentes y sostenibles del mundo de que hemos sido reconocidos por la fundación Rockefeller y de que somos hoy una de las 100 ciudades resilientes la única en el Caribe con un director en Santiago de que en el programa Pascal por nuestras buenas prácticas nos acabamos de ganar un premio de 10 millones de pesos para ser invertidos en uno de nuestros emblemáticos proyectos que es en lo que tenía que ver con la cañada del ensueño y el retiro donde ya llevo recuperados 62 mil metros cuadrados y convertido en parque con un play de béisbol cancha de fútbol basquetbol voleibol una edificación que se va a construir ahí que está iniciada para un salón multiuso un anfiteatro tipo románico con capacidad de 1800 personas sentadas para competir con Herto de Chabón y que la región del Cibao tenga un espacio para el arte y la cultura a todo esto entonces ¿qué vamos a seguir haciendo nosotros? ahí voy la idea es el futuro porque es que estoy motivando ¿qué va a seguir de base? ¿cómo es? yo rindo cuenta porque el pueblo tiene que ser conocedor de las acciones de los hombres yo le pido a los demás yo le pido a los demás que rindan cuenta es que no tienen no han pasado por la alcaldía el que está es usted pero que la rindan de lo que han hecho pero entonces ligan ¿qué nosotros vamos a hacer? por ejemplo vamos a seguir con la transformación urbana hemos hecho por ejemplo el proyecto de vuelta larga hicimos el proyecto de Buenos Aires y Los Salados en la primera etapa ahora la segunda etapa que el pueblo conoce de lo que le estoy hablando va desde donde terminé 300 metros lineales hasta Valdón eso lo arranco en julio ahora este año en el año 17 entonces desde Valdón unifico ese proyecto con vuelta larga en esa parte del corredor con el BID hemos hecho un estudio sobre Santiago y tenemos planteado que el BID va a gestionar los fondos a través del gobierno central pero iniciativa y diseño de Gilberto Cerulli y de su equipo arrancamos en la Tenería Bermúdez una gran avenida que va a conectar desde la circunvalación hasta la Estrella Sadalá ahí está el hoyo de Puchulo ahí está el hoyo de Bartola ahí está el barrio La Mercedes está el barrio Los Santos abajo todos estos barrios están dentro de las cañadas todos van a ser erradicados de ahí y se llevarán a vivir con dignidad en el mismo entorno en apartamentos donde la gente viva sin riesgo es una política de planificación ya para el año 18 del 18 al 19 nosotros tenemos contemplado entonces ese proyecto iniciar la conectividad hasta lo que es Buenos Aires y Los Salados como ven hay un cordón hay un corredor verde que habrá de crearse en Santiago será modelo exclusivo de Santiago donde nosotros cuando llegamos encontramos no más de 1.5 metros cuadrados de área verde per cápita y con estas acciones pensamos superar los 5 metros cuadrados per cápita eso es aportar al desarrollo de un pueblo cuando tú creas los espacios verdes ¿qué importancia tiene la estructura partidaria para la elección del alcalde eso es fundamental yo cuento ¿qué tan fuerte está el PRD? vamos a ver el conjunto tengo el PRD tengo el PRM en más de un 75-80% porque todos trabajan conmigo en el ayuntamiento de Santiago con la división del PRD ¿y el PRM no tiene candidato? pero tiene candidato pero la lo que dirigen el PRM en Santiago han trabajado conmigo 6 años son parte nuestra mi amor ese es el tema pero oigan bien yo he dicho y lo pueden escribir aquí ustedes van a ver que el 40% de la militancia del PLD en Santiago en esta ocasión va a votar por Gilberto Cerulli le estoy hablando de un número en el año 2010 por mí de los PLDistas votó el 28% recuérdense que yo vengo de ser dos veces miembro del comité central del PLD yo fui diputado en dos ocasiones por el PLD yo fui el único médico en Santiago que cuando los PLDistas no tenían trabajo ni en el sector privado ni en el gobierno que tenían una clínica que le traté como hermano con cariño con amor fueron muchos años dándole mi servicio esa gente todos me quieren ¿y a qué le atribuye ese incremento del 12% para llegar a un 40% de los PLDistas que votarían por usted? hoy los PLDistas me quieren más que ayer porque también han estado en el gobierno municipal han sido encargados de compra encargados de contabilidad si no han ocupado direcciones importantes yo lo trato con amor igual que a la diversidad de los sectores tengo el PDI que a diferencia del 10% hoy es un partido con mayor incidencia mayor influencia en la ciudad de Santiago tengo la fuerza del pueblo que es un movimiento que durante estos casi 6 años ha venido a mi lado ayudándome a sustentar la gestión ¿con reformistas quedan algunos de los que estaban con José Enrique Suéz? ¿quedan en el cabildo algunos? también quedan mira hay no hay técnicos hay no hay técnicos hay no hay políticos también hay políticos ¿y en qué gobierno del mundo no hay políticos? pero si hay está lleno del PLD está lleno del PRM está lleno pero yo le dije a usted que por ejemplo del PLD habían directores de compra yo tengo un director de contabilidad que es un personal altamente calificado nosotros somos el único ayuntamiento en este país que rinde su informe financiero los primeros 10 días de cada mes tengo que caer en las ejecutorias que se le presenta a la cámara de cuentas a la contraloría yo tengo 6 empleados de la contraloría general de la república que por iniciativa mía el primero de enero del año 2013 le habilité oficina que me auditan cada cheque que firma Gilberto Cerulli está auditado por la contraloría general de la república Gilberto gracias por estar con nosotros ya se fue el tiempo usted lo aprovechó muy bien usted lo aprovechó bien así que no pero yo no lo quiero en serio no rendición de cuentas pero deme media hora más ah no pero vamos a llamar al señor Gómez es amigo mío se la debemos se la vamos a vender gracias gracias Gilberto por estar con nosotros así despedimos a Gilberto Cerulli quien es alcalde del municipio de Santiago y de hecho aspirante a esa posición por el partido revolucionario dominicano de esta manera los despedimos de ustedes y por supuesto mañana encantados de reencontrarnos hasta entonces